¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Llevaneras. Hoy quería enseñaros otra manera de utilizar la moqueta del T de prácticas para intentar ilustrar algunos elementos de la colocación. En un vídeo que hice en Inglaterra, en la casa de mis padres, os di algunas pistas sobre la inclinación de la pelvis colocando los talones en la moqueta y las puntas en el suelo. Eso nos podría ayudar a sentir un poco lo que es tener la pelvis un poquito más inclinada, lo que se suele ver entre los aficionados, los jugos a meter. Y al revés, claro, eso sería más lo que vemos muy a menudo, una pelvis excesivamente horizontal, peso un poco más en los talones. Entonces aprovecho la moqueta para hacer sentir un poco lo que buscaríamos. Otra manera que tengo para utilizar la moqueta es con el pie izquierdo en la moqueta y el pie trasero, en este caso el pie derecho, en el suelo. Y como está ligeramente levantada la moqueta, nos ayuda a sentir un poco la sensación de tener la cadera izquierda ligeramente más alta que la cadera derecha en el momento de impacto. Veo muchos alumnos al revés, que sería más bien así, con la sensación de tener la pelvis derecha más alta que la izquierda. Entonces eso después puede llegar a desencadenar toda una serie de cosas que estaríamos intentando evitar en la subida, como es el desplazamiento, un desplazamiento excesivo de la pelvis, de la cadera derecha a la derecha en la subida. Acaba de desalinear el cuerpo, las articulaciones, no nos dejan las mejores alineaciones para afrontar la bajada. Entonces este ejercicio con la moqueta, con el pie izquierdo en la moqueta y el pie derecho en el suelo, pues me ayuda a levantar un poquito el lado izquierdo del cuerpo y darle al alumno la sensación de tener el lado izquierdo un poco más alto que el lado derecho, que en principio nos ayudará a mantener el centro de la pelvis un pelín más en su sitio, no se va a desplazar tanto, ayudará a que la cadera derecha pues empiece a ir hacia el objetivo antes de haber acabado la subida. Muy bien, muchísimas gracias por ver los vídeos como siempre y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Adiós.